Esta primera piedra es la manifestación pública de nuestra voluntad de aportar al desarrollo del mercado cervecero en este país y de seguir creciendo nuestra participación en el mercado de Chile, a través de un completo porfolio de marcas internacionales y nacionales como Corona, Budweiser, Stellar Toit, Cusqueña, Becker, Baltica y otras tantas marcas que componen nuestro porfolio y permiten al exigente consumidor chileno elegir y degustar una cerveza con los más altos estándares de calidad mundial. Las nuevas instalaciones nos permitirán triplicar la capacidad de producción desde el próximo año y ampliar nuestra oferta resaltando que nuestra cartera cuenta con más de 400 marcas a nivel global y el reconocimiento de que 7 de las 10 cervezas mejor evaluadas del ranking mundial son parte del porfolio de Ibi Invert.